De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, en cuanto al amor fraterno, no necesitan que les escribamos, puesto que ustedes mismos han sido instruidos por Dios para amarse los unos a los otros, y ya lo practicaban bien con los hermanos de toda Macedonia. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. También es como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno le dio cinco talentos, a otro dos talentos y a otro un talento, de acuerdo a su capacidad. Y luego se ausentó. El que había recibido cinco talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que había recibido dos talentos ganó otros dos. El que había recibido un talento se fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Al cabo de mucho tiempo, volvió el Señor y ajustó cuentas con ellos. El que había recibido cinco talentos presentó otros cinco. Señor. Le dijo. Me entregaste cinco talentos. Mira, he ganado otros cinco. Su Señor le dijo. Bien hecho, buen y fiel siervo. En lo poco has sido fiel. Al frente de lo mucho te pondré. El gozo de tu Señor compartirás. El hombre de los dos talentos también llegó. Señor. Le dijo. Me entregaste dos talentos. Mira, aquí tienes otros dos. Su Señor le dijo. Bien hecho, buen y fiel siervo. En lo poco me has sido fiel. Al frente de lo mucho te voy a poner. El gozo de tu amo, ven a compartir. Entonces llegó el que había recibido un talento. Señor. Le dijo. Sé que eres un hombre duro. Que cosechas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por eso temí. Así que fui a esconder tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Su Señor le respondió. Ciervo malo y perezoso. Si sabías que yo cosecho donde no he sembrado y que recojo donde no he esparcido, entonces debías haber entregado mi dinero a los banqueros para que a mi regreso habría cobrado lo mío con intereses. Quítale su talento y dádselo al siervo, que tiene los diez talentos. Porque a todo el que tiene se le dará más. Y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y echad a ese siervo inútil afuera a las tinieblas. Allí será el llanto y rechinar de dientes.